¡Let's go, bro! ¡Aún, aún, aún! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Díselo! ¡Eh, tres, dos, uno! Me troca con Draceroa, preparado es imposible Pero que me tires cualquier rima, eso es increíble Pero yo solamente tengo un nivel accesible Y cuando me misa laza la cara, solo soy horrible Ok, los errores simplemente son transmitibles A veces hago las cosas que me salen con salibles Voy haciendo lo imposible Pero a veces cuando me quiere sacar de la línea Voy a de libre, usted no puede Porque yo tengo un gran calibre En mi mente rompo las barreras A veces no queda, usted podría tener madera Para ser campeón, pero creo que es muy limitada Toda su espera El problema es que no tiene cuestión con espera Yo espero tal vez una respuesta que sea buena Porque si usted simplemente me llega con penas Yo voy a hacerle como Messi, romper la cadera Yo soy de la vieja escuela De esos raperos que la rima la tienen cadenas Las tiene desde el fondo porque el fondo se la juega Y existe el infinito cuando el freestyle se entrega Cuando se estrena, pero qué hablas Yo solamente te palmeo la espalda Yo rompo cadenas, metido en la aula Me dicen Open Stones por lo que habla Y si lo quiere hacer así, negro Por eso a estos raperos los deterioro Que trabaste Esa vara está buena si lo mejoraste Pero en mi casa no perdono Ahí Claro, eso es así Ir como Messi caerá quiere romper aquí Yo por más que sea Jerónimo Atén Soy Kevin Nebrón Haciendo tres trim team Eso es así ¿Quién quería respuesta? Es puro free No estaba preparado Mucho menos contra ti El ser más freestimer Como el que hace free Última Vos, por favor, trazo Yo no quiero ser tu reemplazo Quiero venir campeonar en mi casa Aunque tenga bajos que activajo ¡Un aplauso, papá! Cambio de mi, doble tempo Inicia Queroa Responde trazo Ey, mi coña, quiero energía Tres, dos, uno Carecen de argumento Por eso me quieren tirar Quieren tirar la primera piedra Que pudieron encontrar Pero cuando la levantas Hay un hormigán Donde trabajan todos juntos Casa destruirás Eso es así Yo sigo la secuencia Por eso raperos No me evalúan Yo soy un pistón de vuelo No me cabe duda No te saco de tu línea Te meto en mis curvas Ahí Yo lo quiero hacer de esta forma Para que toda la gente Hoy día se sorprenda Prendan todo lo que traigan Que si son reservas Yo le doy a la niña Pa' que no te entiendan ¡No! La yo es un freestyle duro No te estoy atascando Estoy siendo duro Después si querés Te prendes un puro Pero no cuentes conmigo Porque no soy vende vivo ¡Un aplauso, papá! Esta vara es a ti Yo sigo la secuencia Para poder tirar real free ¡Un aplauso, papá! El que conecta las skills Metidos en la curva De mi berretín Pero eso es viajar al infinito No No es viajar al infinito No Yo no me limito Solamente tengo free compito Hoy Y si compito mañana Salgo a ver ¡Campeón! Se me va solo la intonación Estuvo muy perfecto Toda tu contestación Porque fue una parte mala Con interrogación ¿Quién tiene lo que hace? ¿Qué tal? En su don Lo que tiene tal vez En su alcance O no me sale A veces debo que te valga algo Y si me tranquilizo A medio Es porque te doy medio palo Para romper y sacar los compites Pa' demostrar No para entrenarlo O para que te dulces algo Tal vez no para contestarlo Porque es muy aburrido Como para entregarme Y no suficiente atención Como para siquiera entregarlo ¡Último! Sí, 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 sí Me está aburriendo El ser más freestyle El que todo se lo está pensando Yo no compito Ni siquiera me limito Music es la misma piel al infinito Como si un tipo ¡Fuerte aplauso! Último beat 4x4 4 el tag Y un chico plato Responde que no va ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuckin' 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 cuando estés en medio de otras personas quizás lo dios No, 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 no lo puedes hacer viste que no supiste comprender te puse interrogante para que pudieras responder y la respuesta no la encontré ¿qué es lo que le vas a hacer? pobrecito trazo hoy contra mí va a perder yo no quiero que duden de mí quiero que aprecien todo mi nivel si quieres exacto porque yo te mato serías con palmo yo no voy a hablar con el nivel desde arriba solamente la cuestión se dirá en cuatro no me estás entendiendo por eso ni siquiera encombre, pásate cuarto porque la persona que se va improvisando se llama su ministro y no vive resonando pero demuestro que soy un rapero él es metal, eso que se nota la base de esta forma es hermosa vieron distinto que yo si pude hacer freestyle no me cierro en mi cuarto a ver esas rimas es que estoy metido en mi bola de cristal ay no me meto en mi cuarto ay sí que toda esa meta es para el mundo del cuarto ay no sale porque sabe que mi rima simplemente te taca el surfe y te taca piseando yo no estoy entendiendo que me estás captando yo te estás captando y te estás muriendo y sé como ya te estás remontando es el cristal y hoy sea el momento si me siento que me siento en mi vida pero estos rapero en nunca encuentran las heridas y hay que entrar por la ventana pero eso en tu puta vida lo lograría yo ya trazo no quieras decir que yo soy metido en mi cuarto que la realidad me escondería mucho menos cuando yo traigo malgas para atapar mis heridas esto rapero no puede porque yo tapo mis heridas porque le utilizo un lápiz Yo tengo la rima, simplemente que me salen y recuerdo que no puede que no me jodan Lo dice Esto es raperos que piensan que me ganan, no sé siquiera con típices Porque saben que yo vengo del experimento, de la improvisación Todo el proyecto Alistar Alistar, Alistar, pero el mismo que me deja votar Esto es raperos que ellos piensan que me la pueden aclarar Mucho menos cuando esas rimas están pesadas Miras que les voy a dar en el TAC El actriz besa demasiado, pregúntale a Aristócrates del Aristar ¡Bien! ¡Bien! ¡Es imposible! ¡3, 2, 1! ¡Bien! 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 3, 2, 1 La cuenta mi rema ni siquiera viene escrita porque vengo de la tierra blanca Algo le falta, pero obviamente no llega hasta la canasta Pero cuando llega hasta tu suela se desgasta Que se desgaste, que se desgaste Papi me hizo la abuela en puro parque Que se desgaste, que se desgaste Viste como la mente, hay un principiante Que se desgaste, que se desgaste La suela en mi techo, que no notaste Que se desgaste, que se desgaste La mente de tus seres, que son arrogantes Que son arrogantes pero no tiene milima Sabe que no tiene ni siquiera de dónde está viendo el llore Que se desgaste, que no puede ganarme ni siquiera este rapero se adoctrina Paso por la rima que dije si que diría Pero ni siquiera por esa rima vos la tenías Tu suela ni siquiera se desgastaría Se desgaste, que se desgaste la sabía de platina Que sea de platina, no me importa si yo le saco el metal Este rapero que le diría si no es un rapero en el metal Esa barra es una porquería, viste que no la supiste Y empezar, si no diría que es un rapero, canción nacional Lo que menciona es no le siento, si te entiendo Y te respeto por eso, pero comprendo que Ni siquiera puede ganarme porque el estilo Simplemente te he puesto en este momento, lo entiendo Lo entiendo, es que ni siquiera tienes esto Para demostrarlo todo con verso Porque ni siquiera viste esto De freestyle solo cuatro, yo uniré Que suela es un rima Último Más no me importa, si no es un rapero 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 Pero tranquilo, demuestro que esa rima Es puro freestyle, por eso se me va Esto es freestyle de la vieja escuela Último Se eleva la voz, se eleva la voz No tiene el acuerdo, no tiene el juego, no tiene el talento Porque le falta mucho en cuestión Y eso que no es, cuento de aprender Porque yo te entiendo, gente Ha pasado mucho tiempo, todo aprendiendo Pero que te pasa con lo que estamos haciendo Porque cuando la pieza creo que no pasa fluyendo Porque yo estoy entiendo Muchos pasos ¡Brasos! ¡Dete! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Brasos! ¡Muy bien! ¡Brasos!